¿Qué tal amigos de Por Amor al Béisbol? Ahora nos encontramos con otro gran músico, ¿nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Aldo Acuña, bajista ¿Apodo? En esta ocasión hice un homenaje al toro, al toro Valenzuela, voy a ser el toro esta vez Ah, caray, eso sí me interesa Perfecto, ¿nombre de tu banda? Maldita vecindad, los hijos del quinto patio, proyecto Macoña ¿Qué tipo favorito de béisbol? Los Dodgers ¿Qué instrumento que tocas? Soy bajista y multiinstrumentista también ¿Y ahorita qué posición estás jugando o te gustaría jugar? Pues ahorita estoy en filter, estoy filteando, entonces me mandaron para acá Perfecto, buena posición ¿A qué edad empezaste en esto de la música? Muy chavo, yo a los 13 años ya estaba de gira Uy, qué bueno, muchas anécdotas has de tener ¡Huele a historia! ¿Jugador de béisbol que admiras o te gustaría conocer? Al toro me hubiera gustado Sí, sin duda, un gran ídolo ¿Vino o chela? Ambos Para la ocasión, ¿no? Cuidado, sí Nos vamos a entender muy bien ¿Prefieres batear o fillear? Me gusta todo, pero fildero también me late, cómo no Perfecto, ¿cuál es tu sueño más grande? Al acabar esto, irme a echar un bañito Exacto Para empezar otra vez mañana a las 7 de la mañana a hacer yoga Perfecto Eso no me lo esperaba Muchas gracias, nosotros vamos a seguir aquí Y mándalas un mensaje a toda la gente que te está viendo Pues nada, un gran saludo a la gente, a la banda pelotera, a los béisboleros, a los fanáticos, a los villamelonas como uno Pero con ganas de aprender y también de compartir estos conocimientos que son del arte lúdico de los mejores Un gran abrazo y pues síganme aquí Muchas gracias y pues nosotros seguimos aquí Gracias